Mi, 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 Mexico ¡Aaahhhh! ¡Yaah! 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 El más, chido, visco se nace ¡Siempre para arriba! Música de barrios para latinos La cumbia va a empezar Cien por ciento cumbi, cien por ciento cumbi Y vuelve mi sabor Candombe Música, música, música Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por causas que no te di Por no saber comprender mujer Todo el tiempo que perdí Cállate Por favor, si vas a marcharte Hazlo ya, déjame a mi suerte Con dolor, por todo el cariño Sufriré como si fuera un niño Por favor, si vas a marcharte Hazlo ya, déjame a mi suerte Con dolor, por todo el cariño Sufriré como si fuera un niño Música, audio e iluminación 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 Juegos y no digas más Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Por no saber comprender mujer Déjame mi suerte con dolor, por todo el cariño sufriré como si fuera un niño Por favor, si vas a marcharte hazlo ya Déjame mi suerte con dolor, por todo el cariño sufriré como si fuera un niño El más chingón, discos el más eh Siempre pa' arriba